Y nos vamos a la zona de Paraguay y Garibaldi, en este caso para mostrarles las imágenes que son verdaderamente elocuentes. Porque un auto llegó a la esquina, a esta intersección, y termina metiéndose, incrustándose dentro de una casa. Sí, vamos a ver las imágenes. Mirá lo que es. Cinematográficas también. Medio auto en la casa, dentro del patio, y la otra mitad del vehículo afuera, en calle ahí. Paraguay y Garibaldi vienen en la esquina. Y lo que es más impactante es que, según contó el propietario de la casa, el chico no recuerda qué le sucedió para terminar impactando. Seguramente habrá tenido alguna pérdida de conocimiento que no le hace recordar cómo fue que se produjo el siniestro. Bueno, y así es como quedó. Después en las últimas horas terminaron poniendo algunos fenólicos, porque estamos hablando de un domicilio que quedó absolutamente al descubierto con esta pared que se cayó. No hubo heridos de gravedad, sí, bueno, el verdadero susto que se llevó a la persona que conducía y sumado a la familia que vive en esta casa. Exacto. Hablamos con Pablo, uno de los integrantes, el hijo de la señora que vive en esta casa, que nos contaba un poco la sorpresa por lo sucedido. Llamó por teléfono mi mamá, que es una persona grande, diciéndome que había un ruido y que había escuchado un golpe tremendo y que había humo en la casa. La cuestión de que se metió un auto, no sé qué habrá pasado en la esquina, que se metió un auto. De lleno, un auto entró directamente de todo. Sí, 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 de lleno. Bueno. ¿Podiste hablar con el conductor, Pablo, para saber qué le pasó? Sí, estuvo, no le pasó nada, estuvo la policía, estuvo los bomberos, estuvieron, no le pasó nada. Así que... ¿No sabe qué le pasó? ¿No te sabe agradecer por qué terminó ahí? No, no sabe, no sabe eso. Lo único que sé es que no hubo prácticamente ninguna frenada, nada, entró derecho y lo paró un árbol que tiene acá a un metro. Lo paró un árbol, si no seguía de largo y se metía completo el auto. Así que, nada, eso es lo que... ¿Qué te dijo Pablo? ¿Se va a ser responsable, el seguro? ¿Cómo es? Por lo que sé, dice que sí que se iba a ser responsable de la reparación de la pared, no sé. Supongo, esperemos que se haga responsable. Ahora vamos a hacer algo provisorio hasta hacer la pared de nuevo. Mi mamá de vez en cuando me decía, che, alguna vez... Porque hay choques de vez en cuando acá, entonces me decía, ¿alguna vez va a pasar algo? ¿Alguna vez va a pasar algo? Bueno, al final... Es una esquina que va rápido, supuestamente. Sí, 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 aparte es como que la línea de choque viene hasta acá. Así que... Pero bueno. ¿Pensaron en poner algo ahí, por ahí esos monolitos? Yo no sé si alguien lo... si la municipalidad lo podría poner, no sé si eso está permitido. Pero bueno, no hay ninguna protección. Solo daños materiales. Solo daños materiales.